Vamos a objetos que pueden tragarse, sobre todo los perros y gatos, y que pueden llegar a ocasionar un grave problema. Son los, se les denominan los cuerpos extraños, ¿verdad? ¿Cuáles son los más frecuentes, sobre todo? Bueno, a nivel de ingestión, hay cosas muy curiosas, porque pueden ir desde juguetes, hasta chupetas de los bebés, hasta en alguna ocasión algún reloj, y luego también tenemos una casuística importante de perros que quizás van por la calle y hay algún hueso, y como lógicamente son carnívoros y les gustan, ellos van con mucha avidez a cogerlo, algunos no lo mastican, y pueden llegarse a quedar anclados bien en el esófago o, al no haber sido masticados, en el estómago, que no puedan pasar al siguiente tramo digestivo e intestino delgado. Luego tenemos en la calle, también tenemos las típicas espigas, que son los dueños los que suelen tener más problemas con esto, ¿verdad? Sí, bueno, no caiga la espiga, no suele ser por ingestión, la espiga es una de las consultas que vemos con más frecuencia, sobre todo en verano y en épocas posteriores al verano, y es muy, muy, muy típico que se nos queden entre el pelo de los dedos y con el movimiento del animal se acaben clavando y haciendo infecciones y dando accesos y dando muchos problemas. También es muy frecuente con las espigas que se nos metan por la nariz y en alguna ocasión menos frecuente que vayan por vía respiratoria y llegan hasta los bronquios y hasta el pulmón. ¿Qué síntomas se suelen tener con estos objetos que nos has comentado al principio, los perros? Bueno, si es por vía digestiva y en función de dónde se quede, nos va a dar regurgitaciones o nos va a dar vómitos. Si se queda en el esófago, pues el animal, así en cuanto bebe o come cualquier otro alimento, pues va a regurgitar. Si es en el estómago, va a provocar lo que es un vómito, que a veces puede ser de comida o a veces puede ser simplemente de jugos gástricos. Eso en cuanto a vía digestiva. En cuanto a vía respiratoria, pues si se nos queda en cavidad nasal, va a dar el típico estornudo y a veces incluso nos puede dar un poquito de epistasis, un poquito de sangre por los orificios nasales. Es muy molesto, el perro cabecea mucho, se intenta aliviar rascándose contra el suelo, frotándose contra nuestra pierna. Y ya si pasa a vía respiratoria inferiores, pues nos puede dar cuadros de neumonía. Como es el caso del vídeo que veremos a continuación o que vamos viendo de un husky que se llegó a tragar una espiga y se quedó anclado, ahí lo vemos en las imágenes, en un bronquio. Llevaba un tiempo y llegaba casi a germinar y hicimos una extracción mediante endoscopia. Endoscopia además que nos has traído aquí, ¿verdad? Este aparato. Bueno, he traído una parte del endoscopio, la parte básica, porque esto es videoendoscopia y tiene también una torre que nos genera la luz y luego una pantalla. Entonces, este es un fibroendoscopio sobre todo para vía digestiva y también en algunos casos para vía respiratorias hasta la altura de los primeros bronquios. Entonces, pues tiene un canal de trabajo por donde nosotros metemos para extraer el cuerpo extraño, en este caso lo haríamos con un lazo, ahí cogeríamos la espiga, no sé si puedo poneros el ejemplo, en este caso con un bolígrafo, atrapamos el lazo y nosotros ya lo vamos sacando. Así parece sencillo, luego... Sí, luego dentro de un pulmón o dentro de un estómago es algo un poquitín más complicado, pero sí que es cierto que es un aparato que nos evita muchas cirugías de cavidad torácica y muchas cirugías de digestivo porque nos permite sacar ciertos cuerpos extraños por una vía natural, bien sea por la boca, por la tráquea o bien sea por el esófago. Y es, la verdad, que muy, muy, muy cómodo. En el momento, por ejemplo, que os llevan a la mascota al veterinario, ¿es lo que soleís hacer? Lógicamente primero hacemos un anamnesis, a veces el dueño te dice he estado en el campo, he estado estornudando, había muchas espigas y te orienta y entonces ya vamos a hacer primero el diagnóstico y una vez que tenemos el diagnóstico y tenemos más o menos dónde está alojado el cuerpo extraño, pues hacemos la endoscopia. También a veces cuando los cuerpos extraños son radiopacos, es decir, que a los rayos se muestran cierta opacidad, pues nos valemos y nos ayudamos de radiografías. Más adelante vamos a ver en pantalla ciertas imágenes de radiografías con piedras en el estómago. A veces los dueños te dicen, pues ha estado jugando en una piedra y se ha tragado y otras veces, mira, mi perro no vomita y no sé lo que pasa, porque a lo mejor él ni se ha enterado que en el río se traga una piedra. En estos casos que has comentado con estos síntomas, ¿hay que llevar a la mascota al veterinario o hay algún remedio casero que puedan hacer los dueños? Bueno, dependiendo de dónde esté ubicado el cuerpo extraño, a veces... Como has comentado, los vómitos a lo mejor son habituales que no sabes si se ha tragado algo el perro, ¿no? Pues bueno, sí, los vómitos pueden tener distinta naturaleza, ¿no? A veces, si el dueño no lo sabe, pues espera unos días, le deja en ayunas, le da una dieta blanda, ¿vale? Pero luego hay veces que cuando esto no funciona, pues ya no queda más remedio que utilizar los medios diagnósticos, bien sea de radiografía, bien sea de endoscopia e intentar arreglarlo. ¿Con los cuerpos extraños? Pues bueno, yo recomendaría que en verano y sobre todo a los animales de pelo largo, se le rasure el pelo entre los dedos o se le haga una revisión diaria, si a ti estéticamente no te gusta cortar el pelito entre los dedos, porque hay ciertas razas que el pelo de las patitas está más bonito largo, pues por la tarde-noche, cuando regreses del campo, hacer una revisión e intentar quitar. Porque las espigas, sobre todo las que se quedan a nivel interdigital, siempre, 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 primero se quedan en el pelo y luego tardan unas horas o unos días en clavarse. Carlos, ¿la endoscopia es un medio más avanzado que puede sustituir a la cirugía? En muchas ocasiones nos evita la cirugía. Hay otras ocasiones que el cuerpo extraño ha ido tan dentro que no nos llega al endoscopio, bien por la longitud del digestivo o bien por el tamaño de la sonda que tenemos o dónde está ubicado. Es decir, si se nos queda una espiguilla, se nos mete en un alveolo pulmonar, ahí prácticamente no hay un endoscopio que llegue. O si la piedra, en lugar de estar en el estómago, se nos mete en duodeno, el primer tramo intestino delgado, tampoco va a llegar un endoscopio y no nos va a quedar más remedio que hacer cirugía. Pero sin embargo, en cavidad nasal, que utilizamos este mucho más estrechito, pues nos evitaría cirugías importantes. Y en digestivo y en vías respiratorias también nos pasa tanto lo mismo. Con lo cual es una técnica, es un medio diagnóstico que nos evita muchas cirugías. ¿Suele ser muy frecuente ir a consulta por estos motivos, por ingesta de cuerpos extraños? Sí, es frecuente, sobre todo en cachorros juguetones, en animales que comentábamos hace un momento, salen al campo, hay unos huesos y ellos con mucha avidez van deprisa y luego se les quedan anclados en el esófago. Y en verano, pues las espigas en la nariz, en los oídos, que no he comentado antes, y en los espacios interdigitales, pues representan un tanto por ciento alto de las consultas. ¿Qué consejos podríamos dar para evitar que las mascotas se acerquen a, los perros en este caso, se acerquen a esas espigas que jugueteen con ellas? Las espigas es un tema muy difícil, porque espigas hay casi hasta en los jardines tan cuidados que hay en Burgos, ¿no? Pero luego hay otras zonas como parques públicos, como La Quinta, como El Castillo, como Fuentes Blancas, que resulta, o el monte de otro sitio, que resulta muy muy difícil eliminar espigas. Yo de cara a las espigas, la única medida de prevención que tendríamos es la de revisar, sobre todo los espacios interdigitales, el pelo de los oídos, porque luego ya evitar que entre en una nariz y un perrito va olfateando es muy difícil, es una cuestión de suerte. Y limitar a un animal a que solo ande por césped verde o por asfalto es una pena. El animal tiene que tener libertad y disfrutar del campo. En el caso de que sea algún cuerpo extraño de los que nos has dicho anteriormente, y que sea una ingestión accidental, ¿hay que ponerle, por ejemplo, un bozal? ¿Sería la solución? O hacer un tema educacional que solo coma en casa, que a veces se consigue, o si uno tiene mucha predisposición, por ejemplo, yo tengo un animal, un golden, que he intervenido dos veces de piedras, porque ya unas pude sacarlas con el endoscopio y otras habían pasado intestino delgado y hay que hacer intestino delgado. Entonces, ese animal, pues yo recomendaría que salga con un bozal. Es una pena, pero creo que se va a evitar más quirófanos. Pero en el aspecto de comer cosas raras, creo que tiene que ser más bien un tema educacional y de las pigas es algo inevitable. Carlos, antes de que te vayas, ahora como es época de nieve, siempre son los rumores para los dueños que tienen perros el hecho de y si come nieve, ¿es malo? ¿Tiene una serie de ventajas, inconvenientes? Bueno, hay muchos perros que les encanta la nieve y que un perrito jugando de un par de bocados a la nieve no tiene por qué pasar nada. Otra cosa es un animal que le da por comer mucha nieve o tiene algún problema de garganta o de digestivo y él intenta aliviarse comiendo nieve. Ahí sí que puede provocarnos una inflamación de vías respiratorias o un problema digestivo. Entonces, es una cosa un poco que vamos a ver nosotros los propietarios. Si son un par de bocados, tranquilidad. Si vemos que con mucha avidez se pone y se para y se lía dar bocados a la nieve, pues ahí tenemos que evitarlo porque nos puede dar problemas. No pasa nada, ¿no? Que jueguen con la nieve y que coman un poco de nieve y no pasa nada. Para nada, para nada. Pues Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado y sobre todo por traernos este caso práctico. De nada.